¡Lobo Estepario! ¡RC! ¡Oh! ¡Me equivoqué! ¡Así como lo escuchaste! ¡Lobo Estepario! ¡RC! ¡Me equivoqué! ¡Hay ruido, no hay ruido! ¡Hay ruido, no hay ruido! ¡Tiguas! ¡Lobo contra RC! ¡Qué fucking tiro! ¡Qué fucking clásicos! ¡Me vuelvo crazy as fuck! ¡Vamos a ver quién arranca, chicos! ¡Arranca RC! ¡What up! ¡Estamos listos! ¡Cómo están, cabrones! ¡Se viene! ¡Mamá a empezar! ¡Tijuana! ¡Tres! ¡Uno! ¡El RC es un underground! ¡Ellos saben que soy Daz Fex! ¡Entiendes criminal! ¡Hoy me dicen sí, señor! ¡Solo pueden afirmar! ¡O sea que les estoy dando mis clases de rap! ¡Puro rap! ¡Es lo que tengo el día de hoy! ¡Yo te quiero! ¡Pero según mi don! ¡Te dejo en secundón! ¡O sea que en esta mierda! ¡Soy el cabrón! ¡Lo meto en la tubería! ¡Aunque seas mi Mario, bro! ¡Oh, yeah! ¡RC en serio que es selecto! ¡Por supuesto me saco el excelente perfecto! ¡Ay, yo! ¡El RC parece que es la tibia! ¡Yo soy Dios con otro chiste! ¡Comedia divina! ¡Cómo es que en esta mierda lo hago así! ¡Tú no eres la felicidad! ¡Tú no eres Will Smith! ¡No! ¡El RC deja la luz! ¡En el micrófono dejó mi alma! ¡Hasta parece un horror crucito! ¡Última! ¡No tienes el rap que este tendría! ¡Yo soy la profecía! ¡Más que una teoría! ¡No! 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 ¡En el micrófono! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Lo siento, R, pero yo te aterro. Te juro que en corto le voy a sacar el fierro. ¡En serio que yo le saco el hierro! Voy a acabar con estos amores perros. ¡Ah! Tú lo vas a ver. Hijo de puta, yo soy el que trae el nivel. ¡Ni! Solo porque está conmigo el RC. En esta puta liga se pudo mantener Porque yo soy un salvaje Un experto en el lenguaje Y este solo va de camuflaje Soldados y soldados no entienden del linaje Lo siento en el momento Le rompo el culo El hoyo quedaré en fragmentos Esta es la cosa seria Tu mundo se pone gris Y estoy dominando la materia Yo soy capaz Como un albañil en la mezcla Si me meto interfaz Esto es tan serio Una nota roja en la cuenta del periódico Ese es el milenio Cuantas derrotas puñetas Son tantas que ya ni las cuentas Este cagón Tiene con la mente en blanco Parece su primera comunión Vale Gran incremental de ambos Vamos con el kickback No es que cuando pones el por dos Si se alcanza normal Pasa una vez y se cambia Y ya pasó más de una vez Pero no importa Disfrutemos ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Oh! ¡Darriba, bajo! ¡Chumo! ¡Chumo! ¡Tres, dos, uno! Tiempo ¿Vas a campeonar esta temporada? Eso espero Como en la pasada Pero es que a veces Me da de la chingada Pero hoy me saco la verga Y los agarro a cachetadas ¿Cuántos años llevamos de conocernos? No lo sé Tal vez puede perdernos Podría contar los años Pero lo que nos diferencia Son los peldaños ¿Soy el profesor? ¿Te estoy dando la clase? ¡Claro que no! De esa mierda tú ni sabes Por favor Si sabe varias Y este bastardo Ni terminó la secundaria ¿Y tú sí la terminaste, hermano? ¡Claro que no! Creo que eso es insano Pero en esencia También te dan títulos Las putas competencias ¿Te hace falta tatuajes en la cara? ¡Claro que no! Ya se vería rara A veces para, para Hoy vine a navajearte Como si fuera un mara ¿Cuántos tiros te has pegado? Demasiado Yo ni los he contado ¿Cuántos tiros te has pegado? Pues este es el de gracia Ya quedaste derrotado ¡Oh! ¡Con ese mano arriba! ¡Tijuda! ¡Con ese mano arriba! ¡Con ese mano arriba! ¡En la vuelta! ¡Vámonos! ¡Vámonos en tres! ¡Tiempo! ¿Por qué te haces llamar el profesor? Por cómo le enseño a la nueva generación Porque no los veían estando en un callejón Hasta que abrí mi salón Y les di mi pizarrón ¿Cuántos de los que les enseñas ascendieron? Uno No lo viste y quedó primero Le ganó al Mayente Y se comportó muy fiero Y el próximo año A la Suki la haciendo ¿Y cómo le vas a hacer? Con mucho nivel Es más joder De mi cartera y de mi mesa También le voy a poner Porque si lo quieres hacer Debes demostrar por qué ¿Y cuál es tu maldita vocación? Mi vocación No es mi profesión Mi vocación Es jugar como el Boca Junior Mando con la Boca Junior Esa mierda es meterte un gol Batallar conmigo Te da nostalgia Sí Me hace sentir la magia Me hace sentir magia en la batalla Por eso lo doy todo Y nunca tiraría la toalla ¿Y tú empiezas a ganar esta temporada? No lo sé Veamos qué nos pasa pana Porque tal vez yo sí quiero ganar la temporada Pero la realidad dice Y la realidad manda ¡Oh! Ruido, 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 ruido Muy bien, ¿eh? Me está gustando la entrega de RC Contexto en su ceclado Solo hay uno Y la mentira Avanzamos Avanzamos Tijuana quiere sangre Se viene Tijuana quiere sangre Propuesta de RC ¡Brincaando! 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 ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! En tres Dos ¡Uno! Yo tomo el mecra. Y yo tomo el mecra. Y yo tomo el mecra. Yo no estoy matando al lobo, estoy matando Ipsa El lobo le mete, mete Te juro que yo me remete, te abro un ribete Es lo que te suelta, en serio Que te le mete a la mente Tú no eres un fumpando Jete, es el gato con botas No era un lobo, pendejo Era la muerte Nice Escucho al lobo López Si quieres saber de rap Este lobo Fitte López Ohhhh Muy linda wey Qué linda wey Parece ser que a nadie le interesa López lo pesca del cuello El lobo las pica y las pesa Uh Cómo mierda va a ser así Es normal que este se relaje Con tus rayos láser Quieres borrarme los tatuajes Pero no borras las líneas Que el día de hoy te traje Sigue, sigue Cómo te lo ponen, ya se lo nombran El lobo rapea Y está haciendo una maniobra Ya no hay copyright, reflexión Mira cabrón, estás de sobra Hablando de tatuajes, siendo realismo A mí no me haces ni sombra Última Muy buena Dale recer Los que es tu hijo de puta Tú aquí ya lo vas a ver Perdóname a ricarrillo Por lo que acabo de hacer Vas a ver al pendejo De tu maestro caer Ohhhh Se acabó Se acabó Se acabó Paren esto Paren esto Se pasó de verga Se viene la vuelta Se pasó de verga Tattoo bars DJ No veo esa mano arriba Qué bien lo hizo, wey No veo esa mano arriba Qué está pasando De lado a lado Todo el mundo Todo el mundo La de Lobo López Lobo Chris López No mames de la verga, wey Es más No me importa lo que digan Vamos De lado a lado Tijuana en 3, 2, 1 Amenme, odienme Pero dejaré ese 4 Cómo me va a hablar de nivel Este maldito retrasado En serio Que tú te quedas degradado No tienes picos altos Desgraciados Los picos más altos De tu batalla Estén tu peinado Oh No tienes razón Yo te juro cabrón Que aquí soy la oposición Le mete al gimnasio Ya se siente cabrón Pero cómo es un friki Es un gimnasio Pokémon ¡Uh! ¡Uh! Distintas maneras de sacar Los versos Este es puro freestyle En serio Que no me insistas Que no te resistas Eres peor que yo Tienes que ser realista Así que vente Si se estaba en la pista Mira cabrón Ya no me insistas El demonio del doble tempo Pero se prepara Sus freestyle Ahora es que toca a Pony Es el demonio de la tinta ¡No! ¡Oh! ¡Dale verga! ¡Fua! Miren este cabrón Antes hacía barras Y ahora no tiene razón Desde que las batallas No se anuncien Con anticipación ¡Váltima! ¿Cómo creer Que fue lo que le pasó al RC? No lo puedo creer Ya no anuncian las batallas Y reduce a la mitad su nivel ¡Oh! ¡Chema! 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 Me gusta ¡Y sí... Estamos en el muro ¡Frente a mí ¡El maestro No lo pasas Es el muro ¡Oh! Yo... ¿En serio que en esta mierda yo soy el que te agrada? No las anticipan hablando de la batalla Eres un lobo fuerte solo se ando en tu manada Última, última No traes nada, por eso es que lo hago Por eso en esta mierda tú ven a ver cómo lo hago Hermano, es el reciano Mortal Kombat Yo soy Peter Pan, tiene vida propia en hombres ¡Chacampón! ¡Vale! ¡Hay ruido! ¡Hay ruido! ¡Hay ruido! Bien, grande el RC Ahora sí La puesta en escena por el pico, güey ¡Absoluto! Tome su uno Deluxe ¡Damn! ¡Familia, familia! Les pedimos silencio, por favor, silencio Mira Él dice que se pega tiros en el concreto Eso dijo Que es como Roberto Duran Sus puños son de concreto Pero no le ha pegado ni a ese cerdo Ni a ese cerdo Ni a este puerco Ese lobo se mata a pajas Ese lobo es puro cuento Vale Yo nunca dije de pegarme un tiro Pero cuando te golpeo Parece que el Mau trajo la weed Esas onzas te noquean Parecen de los guantes de Apolo Creed Muy buena Y me habló de que era un albañil El maldito del RC Entonces explícame por qué en la mezcla nunca traes nivel Explícame por qué la mezcla nunca traes nivel Es que yo no hago la mezcla La mezcla la hace él Tú no tienes los puños de Apolo Creed Yo siempre mato a tus amigos Tú eres estalón mirándome desde aquí ¿Y quién fue la compuesta en esa la mano? El que antes estaba agachado Pero después aún con el ojo cerrado Levantó las manos triunfando La mezcla la hace él Pendejo que estás loco Somos raperos Estamos mezclados ahí Pero tú no te mezclas entre nosotros Pero soy el mejor Por esa razón Tú ya sabes que me pasó La mezcla la hace él La mezcla la hace yo Pero hablando de mezcla Es muy mezclado en el hip hop Se mezcla en el hip hop Pero es un infiltrado Porque pregunta si lo siente y no Yo aquí lo siento Me vendes puro aire Estás bajo tierra Cuatro elementos Te vendo puro aire Y hasta lo compro el patán Y en el aire yo lo quemo Es globo de Teotihuacán Ay, yo soy un infiltrado Por eso te abro Creí que te atrapé Y te maté Como este dicabrio Lo vende luego Lo mato Lo prendo Entiendo Que lo voy a hacer cabrón Y aquí ya no lo niego Un globo de Teotihuacán Eso sí lo entiendo Porque un en el cielo Los voy a seguir prendiendo Ohhhh Ohhhh Este es un globo De Teotihuacán Pero yo soy el que te pega En el globo ocular Este cabrón Es el inicio Para la clase Y esas barras En serio Que tú no te las sabes Te burlas De su hijo De tu puta madre Andrés López Obrador Se burla De las masacres Me burlo De las masacres Porque lo hago a diario Solo miran Punch Arriba del escenario Solo miran Esquiles con el lobo Este pario Yo les tiraré Flows Hoy hablo Les meto cambios Desgraciado He notado Todo el talento Que está realizado Por favor No te has pasado Los flows No son tan importantes Cuando son ensayados Oye RC es el único que pone Los flows No son importantes Me lo dice No hombre No son importantes Como lo dice mi brother Si son muy importantes Si no escuchan tus canciones Última Última Claro que sí Y eso ya lo recuerdan Lo pongo en las letras Lo pongo neta Ya que fluyes tanto Hijo de la verga ¿Por qué no vas fluyendo Directito a la verga? Se acabó Se acabó Se acabó Si no hubiera estado Más verga Qué gran batalla Técnicas Wow Flow A ver A ver A ver A ver A ver Jurados Vamos a ver Quién se la lleva Gran batalla De menos a más Creo que empezaron Un poco incómodos Creo que se fueron sintiendo A gusto Conforme iba Avanzando La batalla Y nos regalaron Una bonita batalla Creo que es fácil Que si juntas a RC Con Lobo Dos titanes De la escena Pues no es tan complicado Terminar viendo Un batallón Y un espectáculo Muy muy bueno Pero sí Efectivamente Es cine Y vamos a ver Quién gana Yo creo que me va a salir Lobo Me gusta más Lobo A ti Yo creo que RC Estuvo más constante Pero los picos De Lobo A la verga Muy sádicos Y creo que este formato Premia más los picos Porque es más corto Así que va a ganar El peinado de RC No yo creo que me va a salir Lobo Lobo o réplica Pero creo más que van a dar Y va a salir Lobo Pero vamos a ver Quién se la lleva Y qué platillo vamos a tener Para finalizar Lobo Estepario Y RC Al lado de Kaiser Contra Franco Escamilla A.k.a. Lobo López A.k.a. Nuestro Dios Así que vamos a ver Cómo sigue evolucionando Esta batalla Esta jornada Aunque podría terminar Pero pues Todavía puede evolucionar Nunca es demasiado tarde Ganó el freestyle El freestyle siempre gana Si está Garza Con una hermana A.k.a. A ver ¿Quién se la lleva? Por favor Díganme ya que me estoy muriendo Estoy muriendo Ok, ok Vamos a conocer ese veredicto ¿Están listos por ahí? Sí ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la va a llevar? El hip hop Le hice clases de calambura Franco Pronto, pronto Se lo voy a dar para Cuando se ponga bueno Réplica me sale Ok Me salió Río fuerte para RC El profe en la casa Réplica por No mames Siempre son tiros bien verga Con este güey Llevamos una vida Dándonos en la madre Y no se los acabamos 1.5 Lo máximo Para que sea réplica Muchas gracias Tijuaz Espero volver pronto Y es siempre un honor estar aquí Los quiero A ver el resultado Te recuerdo a toda la banda Que nos está viendo Mañana tenemos FMS Perú Y FMS Caribe Todos jornadas brutales Vamos a ver el resultado